Soy Digo.com que te guardas con halaga cuando la luz se apaga a ti que no sabes lo que la taca pa, tu sabes no te hagas que mentality esta es pila de triple y te la boca como chica real tu sabes que uno tue lo tuyo mami tu sabes no te hagas tu sabes no te hagas Tú sabes, no te hagas, 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 tú sabes, no te hagas. Mi amigo Bitini, la piso de su jeba, parece que ese oso le gusta esa cueva. A él le gusta que ella encima se le mueva, pero para probar sea pura le quiso hacer una prueba. Él se fue cuando llamó a su mejor amigo, le dijo loco a mi mujer, le quiero hacer ancho contigo. Él dijo que sí, sin tener que ver, pa' ver se le ponía fácil la mujer. Le dejó pa' ella y se la robó, pero Bitini a todo decidió. Durante cinco moramos en una habitación, oh shit, el día que nadie muere un montón. Lo bueno, lo bueno. La hija de la vecinita vive señorita y siempre para con una mini faceta. Yo pa' probar, le piste pa' una cita, ella dijo que sí, vieguilla de menorcita. La tiré en la camita, le quité la robita, le abrí la piernita y me fui de mallita. Y tan mucho plus señor en fuente de hito. Tú sabes, no te cagas, tú sabes, no te cagas, tú sabes, no te cagas. Y ahí contarte lo que me pasó. Ahora Katie, dime la verdad, qué fue lo que te pasó. Oh, tú sabes lo que conmigo que de lo uno de la vida, eso fui yo que se lo dije, eh. Ay, andé, todavía trascando como un loco, tú sabes por qué. Tú sabes, no te cagas, tú sabes, no te cagas. Tú sabes, no te cagas, tú sabes, no te cagas. Tú sabes, no te cagas. Tú sabes, no te cagas.